Hola que tal, los saluda Duxa tibia y esta guapa está disfasada por 3 segundos Hola que tal, los saluda Duxa y seguimos en Mario Super... Estrella, huevón, osea No mames, supieron todo lo que he sufrido para agarrar las tres estrellas de este puto mundo de mierda Ahora vamos a ir al mundo... Super mega especial, la numero 9, la mas dificil, la mas cabrona, tal vez Y vamos a ver... México, dice el concheto madre Tras el caparazón Bueno, al menos la musica varia Ahí está la primera moneda y me imagino que la sacaré así Ok, la primera moneda fue muy fácil Y a esta me parece un poquito... Curioso A ver... Pa, pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa A ver... A recuperar todas mis vidas 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 Eh, ¿donde vas? Ah, no va a salir A ver... me dejan wouldM uy, mira... otra variedad para mi... Ahí está Muy bien A ver Oh 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 Carajo, mira cuántas vidas A ver, mira, mira, mira Recuperé a todas mis vidas Y ahora cómo saco esta Ay, ¿y ahora cómo saco a calar? ¿Cómo sacamos la vida aquí? No lo sé A ver Se me ocurre algo A ver Bueno, volveré por esa moneda Pero necesito Ok Uy, ¿cómo lo ha rezado ya, weón? Oh, no se va a poder Oh, ok Oh, ya, 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 ya Bueno Bueno, solamente haré una manera de agarrar esa moneda Y esa moneda será agarrada con el poder de P Otra vez, parece Aparentemente Aparentemente hemos sacado muchas vidas Oh, ya, Mario Time Hemos sacado un montón de vidas, weón No Agarrar esta moneda va a ser un reto Pero si logro conseguir la segunda La tercera va a ser fácil, weón Me aparece ese bastardo ahí Oh, voy a volar con el caparazo Para, 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 para No puedo hacer nada A ver, saco una vida No, no funciona Ok, el agua es acá A ver, hay como una huevada ahí A ver, te voy a dejarlo acá, ¿no? A ver No, hasta la hueva ¡Willy! Creo que tenía que destruirlo primero, ¿no? Oh, yeah No me importa si me demoro No, pero esta hueva va a ser mía, huevón No importa si me demoro Yo no voy a poder hacerlo ya, ¿eh? Me quitaron el poder del mapache, huevón Es con el poder del mapache esta parte, bueno Sin pepo, la... ya Concentrazao, concentrazao Concentrazao, muchachos de Brasil La última moneda está sencilla Bueno, la última está... sé cómo agarrarla ya En sentido común Pero... la segunda, con la juguetona Pau, pau Pau, pau Hijo de puta ¡Cargo! ¡Bumba! ¡Vamos! ¡Concentrazao, hijo! Ok, la caja Ok, ya sé cómo hacer lo siguiente Los bumbas como joden Ok Estamos bien, estamos bien Vamos a irnos a lo seguro, obviamente El chiste es no perder el mapache Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¡Mierda! Ok Ok Aguanta, hemos golpeado algo ¡Oh, mira! ¡Fue la tercera estrella! A ver A ver, acá se me ocurre algo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Cuádate, cuádate, cuádate ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy fácil! Pasó que el último mundo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Waka, waka, 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 waka ¡Hala, mierda, lo hicimos! lo logramos señor gato lo hicimos lo hemos logrado si muy fácil si estaba fácil estaba fácil estaba fácil estaba fácil lo logramos lo hemos logrado lo hemos logrado lo hemos logrado adiós monedas saqué todas y que me han ahorrado un juego gratis o qué bueno me dicen felicidades nada más ya pero ya eso no más esa es la única que es lo único que te dicen huejón lo han conseguido nada más te dicen eso no mames